Un litro de aceite usado puede llegar a contaminar cerca de 40.000 litros de agua, por ello es importante que en los domicilios y comercios se tome conciencia sobre la importancia de disponer adecuadamente del material. Alejandra Contreras Caso López, directora ejecutivo de la agrupación Más Decididos, señaló que puede llegar a tener más carga contaminante que el agua residual, sin embargo las personas lo siguen arrojando a las coladeras. En las zonas rurales es donde desafortunadamente no hay la suficiente infraestructura o los suficientes mecanismos para que las personas participen en el cuidado del medio ambiente en la forma en la cual disponen de sus residuos, entonces por ello nos hemos dado a la tarea de hacer equipo con la Secretaría de Medio Ambiente porque el aceite usado de cocina es residuo de manera especial, entonces es competencia del Estado y que de esta manera permita que tanto este tipo de desecho como el aceite, como las pilas, los medicamentos caducos, entre otros más, que generalmente son residuos que como no tienen un valor económico, es decir, no son valorizables, pues son los que aún más contaminan. Advirtió que podría agudizar la escasez del agua con la contaminación de los recursos naturales, por ello se debe reflexionar al respecto. Trabajan de manera coordinada con instituciones como la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer para cuidar el medio ambiente y a la vez recaudar recursos a través del acopio de material reciclable. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.